de las quinceañeras Gracias Tenemos a Odilis, Teófenis y Sandra de CG Events Un placer tenerla con nosotros Muchísimas gracias, el placer es nuestro Háblennos de este taller, ¿de qué se trata este taller? Se llama The Business of Beauty Bridal on Sweet 16 ¿De qué se trata y a quién va dirigido? Este taller trata del negocio de novias y quinceañeras Es decir, no solamente de maquillajes También cómo lograr hacer un buen negocio Con la clienta y las maquillistas y estilistas Y está dirigido a maquillistas profesionales Así como también dueños de salas de belleza Salones de belleza Sí, porque muchas veces llegan clientes y le dicen Yo quiero, me voy a casar y necesito que ustedes me preparen Un paquete para novias, tanto de maquillaje como de peinado Entonces, la garantía de tú tener todas las herramientas Para tú poder lograr ese negocio es maravilloso ¿Qué tan difícil es entrar en este mundo? Porque vemos miles de maquillistas Vemos muchísimas personas, como tú dices, que hacen pelo Que se encargan de la planeación, pero todo el mundo está como siempre desorganizado Entonces, ¿qué tan difícil es establecerse y crear una plataforma de negocio? Bueno, Doña Nira, muchísimas gracias nuevamente Toma el micrófono Oh, tienes un micrófono por acá, perfecto Perfecto Yo estoy muy contenta nuevamente Mi nombre es Teofani Hermoso Teofani, me encanta, me encanta tu look De nada Primeramente, cada persona siempre tiene un sueño O tiene una pasión por algo Cuando hablamos de la belleza, no solamente pensamos de que Oh, solamente sé peinar No sé poner uñas No sé ser faciales Solamente sabes ser algo que te apasiona con lo que es hacer la belleza de la persona En ser el negocio de maquillista Tú puedes aprender a hacer eso Inmediatamente te puede elaborar con el conocimiento cada día más Entiendo a seminarios, a workshop, cogiendo secciones de clases Que eso le abre a uno la oportunidad de tú ver que el potencial que tú tienes es desarrollable Y lo puedes seguir haciendo Nosotras, esto es el enfoque que estamos haciendo con este workshop Estamos preparando a personas que están necesitadas solamente con el conocimiento Como presentarte ante cualquier persona Y conociendo como solamente toma un rato leer y entender las preguntas que te están preciendo Para que tú digas ¿Sabes qué? Me encantan sus servicios Yo sé que el día de mi boda Yo voy a estar segura que solamente tengo que aparecerme No va a haber ningún problema Porque nosotros nos encargamos de tu belleza ese día Para resplandecerla No solamente con la novia estar preocupada Sino solamente que cuando llegaron Ellas dicen ya estoy paga Ya sé el look que me van a hacer Y no se dicen todo eso Dije la palabra look y me disculpan Se dice diseño de maquillaje Diseño de peinado También los esposos que se van a dar ese día Necesitan su toque Tenemos barberos que van y pueden dar ese servicio a la carta Que ahora mismo los hombres están atendiendo bastante también Es como pasar al otro nivel dentro de tu negocio Exactamente Le decía Sandra fuera de cámara Que una de las cosas Uno de los retos es esto de los contratos Por ejemplo a veces las personas que trabajan en este mundo De la belleza De ofrecer servicios de planeación de eventos No saben desarrollar un contrato No saben tener un plan con su cliente Para llevar a cabo esto Ustedes van a estar explicando esto ¿Verdad que sí? Sí, sí, muchas gracias Gracias por la oportunidad de Yanira En ese caso Odili te va a decir más Con relación a los contratos Y ese día sí vamos a tener contratos Tanto en inglés como en español Sí En cuanto al contrato Es la seguridad Tanto para el cliente Como para nosotros los artistas Donde la persona va a tener un desglose en el proceso hasta el día de la boda Y eso le va a dar la garantía de nuestro trabajo Porque aún si yo como artista me sucediese algo Yo tengo la responsabilidad de enviarle a alguien con el nivel y la preparación mía Para que Con la seguridad Sí ¿Y cuáles son todas las cosas que pueden ir mal en un evento? En una boda o una quinceañera Cuando no se tiene un equipo preparado que trabaje como uno Yo he escuchado historias de terror Sí, bueno se maneja mucho estrés Entonces sí Debe de ser algo Pero siempre debe de haber un líder que maneje todo Que definitivamente el que se quiere lanzar a hacer un evento solo Va a pasar muchísimo Sí Por ejemplo en una boda Que tú necesitas pagarle a las flores, a la limosina Cuando tú tienes un equipo preparado Me imagino que se te puede hacer un fiasco la boda Bueno, en eso la experta está Bueno, inclusive cuando es una boda Se hace con un año de anticipación hasta dos años Y así mismo también como en México Si se van a hacer un maquillaje Te prueban un año antes de la boda Para que la novia sepa Y así mismo también hasta los detalles de las flores Porque cuando tú te vas a casar es muy cambiante La novia puede ser que quiera algo Y lo cambia en cinco meses Que suba de peso, que baje de peso Exactamente Entonces hay que tener un equipo ahí sabiendo Todos estos señores ¿Y dónde va a ser este evento? Que ya me han preguntado un montón de personas Porque ahora hasta desde el teléfono Tú puedes crear una plataforma de negocio Y empezar a brindar tus servicios Sí, mira La actividad va a ser en el comisionado dominicano Es en el 541 W Es en la 145 Street Y es en junio Tenemos la información en pantalla 23 A las 10 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Porque es un taller seminario Es decir, es un taller completo El que llegue a este taller Va a poder salir de ahí Con una idea clara De cómo comenzar su negocio De cómo emprender En este mundo tan fascinante Que es la planeación de eventos Y tan lindo Ustedes hacen eventos preciosos Sandra, tú eres una artista Gracias, gracias Y las boletas las pueden conseguir En el 917-937-6613 Bueno señores Si usted tiene un talento Deje de perder el tiempo en su casa Y ver televisión Y váyase a este taller Donde usted va a salir con las herramientas Para emprender en su propio negocio Siga con nosotros Una hora Una hora ¡Gracias! ¡Gracias!